Pariénteme, cuenta por ahí compacheque eso que dice más o menos, y oiga, échale compacheque Arpa de pariente para toda la gente por ahí, que nos está viendo por ahí del Twins Live por ahí, gracias por el apoyo pariente, dice Se me amanece otra vez, no sé qué me está pasando Entre perico y perico, pasó la noche estomando Y a veces siento que caigo, y hay veces que ando volando Y el día que muera yo, quiero morirme en avión Con el botón alterado, pasé el día en el arrancón Porque dicen que la altura, es bonita la emoción Y la muerte me anda buscando, no me voy a esconder Por encontrar un encuentro, sé que me va a comprender Y que me da la ausencia de ver otro amanecer Los que se van de esas cosas, sé que me están entendiendo Y los que no lo entiendan, poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano, mucho mal se está viviendo Y la muerte me anda buscando, no me voy a esconder No me voy a esconder, por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender, y que me da la licencia De ver otro amanecer Por ahí que vamos pa' diento, por ahí de los corridos Por ahí para toda la chica